Este jueves 11 de noviembre arrancará el Rally de Osorno, la quinta fecha del campeonato COPEC Rally Móvil en su temporada 2021. La carrera marca el retorno de la competencia Moto Sport a una ciudad que respira rally y donde los fanáticos se hacen sentir compasión en cada uno de los tramos. El regreso a la región de los lagos contempla una nómina de 33 binomios, además del ingrediente especial que dice relación que Osorno contará con 20 pruebas especiales divididas en tres etapas con 799,2 kilómetros de recorrido. El Rally de Osorno tendrá su centro de operaciones en el Parque Chuyaca al ingreso del radio urbano de la ciudad. Allí se encontrarán la secretaría y la dirección de la prueba, el parque de asistencia y parque cerrado, además del centro de prensa. La acción arranca este jueves a las 14.59 horas con la realización del tradicional Shake It Down, que en esta ocasión cubre 3,23 kilómetros y se disputa en el sector de Agua Buena. Más tarde, a las 19 horas, se realizará la presentación estelar, instancia de desfile de las más de 33 tripulaciones de las clases RC2 y RC4. En lo deportivo, en la serie RC4 destaca la inclusión de los exponentes sureños encabezados por los hermanos Nicolás, Diego y Pablo Pérez, quienes serán locales a bordo de sendos Peugeot 2008, dos R2 y un Rally 4, y representarán con orgullo los colores del equipo Pérez Racing, que fundada el reconocido Marcelo Caldillo Pérez. En la clase RC2 tampoco faltan las novedades. Destaca el aterrizaje en la tradicional integral del español Luis Martínez, quien deja en el pasado su Open Adam de la clase R2 para pasarse al Citroën DS3 R5, que condujera hasta la fecha de Casablanca, el santellino Germán Lyon. El ibérico buscará sacar provecho a esta experiencia de los autos de mayor potencia, para luego aplicarlo al habitual RC4, donde apunta a seguir siendo protagonista. La clasificación de piloto se aparece hegemonizada por el nacional Jorge Martínez, del equipo Cebetech, quien a bordo de su auto se adjudicó de gran forma el pasado Rally de Quillón, cuarta fecha de la temporada 2021. El penquista apunta a bailar otra gran carrera en el sur para ir cimentando una nueva corona. Es bonito volver a Osorno por los caminos que son preciosos, pero sobre todo por la gente que es muy fanática del rally. Creo que por ser una carrera larga y tener 39 puntos en disputa, va a ser fundamental para el desenlace del campeonato. Será clave sumar en todas las etapas, tenemos muchas ganas, expresó el nueve veces campeón del COPEC Rally Móvil. Como es habitual, en cada fecha, el rally de Osorno contará con una completa cobertura a través de todas las redes sociales del campeonato COPEC Rally Móvil.